hola hola amigos hoy vamos a hacer una obra al estilo Joan Miró lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros materiales una tela o camiseta que no uses dos cucharas metálicas o plásticas hilos lanas o cordones previamente cortados en diferentes tamaños también necesitaremos tapas de envases plásticas o metálicas busca también piedras de diferentes tamaños sabores y colores necesitaremos pegamento colbón pegastique o silicona lo que tengas en tu casa busca también los vinilos crayones o colores que tengas en tu casa necesitaremos una brocha o un pincel para pintar nuestros objetos ahora sí comencemos dispongamos nuestra tela o camiseta en un lugar donde nos quede amplio para poder hacer nuestra obra y vamos a pintarla como queramos es nuestro mundo vamos a comenzar a armarlo píntalo con todas las pinturas que escogiste hasta que quede totalmente cubierta luego pintaremos nuestras piedras con el color que preferamos debemos cubrir toda nuestra piedra hasta que quede de esta manera si tú le quieres hacer nariz orejas y boca también lo puedes hacer ubica tus piedras en la tela en el lugar que prefieras ahora cogemos nuestras tapas y las untamos de silicona o colbón y así colocaremos nuestros trocitos de lana cordón o hilo alrededor de nuestra tapa que parezcan manos y patas cuando acabemos pongamos nuestras tapas en nuestro universo en el lugar que más te guste por último cogemos nuestras dos cucharas y como si fueran unos grandes ojos los pondremos en nuestra tela y así quedó nuestra obra